¡Feliz Navidad para vos! Bueno, muchas gracias. ¡Qué niñe! Me acordé de usted en la noche buena. ¿Por qué, mi amor? Porque, nada, había unos niñitos que tiraron pirotecnia y se los llevó la policía. ¡Ay, qué bien! ¡Qué justicia! La verdad que sí, yo los he denunciado a mis vecinos, los denuncié, pero... Pero no habían tirado, pero los hice la denuncia antes igual. ¿Cómo antes? Le digo, mire, quiero denunciar a mis vecinos que no sé, pero creo que van a tirar pirotecnia. Estén atentos con una guardia en la puerta. Le digo, porque si tiran ahí mismo los detienen. Y me dice, no podemos, señora, tomar la denuncia previa. Claro. Le digo, ¿usted sabe quién soy yo? Mi marido fue comisario de investigaciones y hoy le puede hacer cerrar la comisaría a ustedes. ¡Ay, por favor! ¡Qué amenaza fea! Sí, pero es que escuchame. Así que por suerte, bueno, tiraron algunos estruenditos que escuché, pero por suerte no fue. ¡Hola! ¿Cómo te? ¡Feliz Navidad, nene! Gracias, igualmente. Te ilumine, que te llene de alegría y de amor y paz, mi amor. A vos y a toda tu familia. Tanto a vos, Susi. Gracias, señora. Muy bien. Llegó a la Navidad a Tunuyán, sí. Sí, claro. Sí, 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 llegó. Y Papá Noel también. ¿Y por qué no iba a llegar? No, no sé cómo los festejan en esos lugares. No sé cómo los festejan en esos lugares. Como en todos lados. Igual que acá en Maipú, ahí en el barrio suyo. Bueno, bueno. No te hagas la despectiva. Sin ser tan religiosa. Sí, muy religiosa. Yo fui a la misa que se hace. Bueno, estuve en la misa. Ya había dejado todo preparado, la lengua. Había dejado preparado todo. Y el queicó. Así que, el queicó. ¿Qué pasó, nena? No, no le entendí, perdón. Ah, bueno. Habló la perfecta. Bueno. Y hice todo. Qué bonita que es esta criatura, ¿quién es? Ay, vio qué lindo que es. Qué precioso, muchachito, por favor. Vio, vio. Es jovencito. ¿Y le estás echando el ojo, vos, nena? ¿Cómo le voy a echar el ojo de su colega, compañero de ese tiempo? Ah, claro. Nunca se comió un colega. Qué bonito que es. Qué bonito que es. Muy parecido a... No, nada, nada, perdón. ¿A quién? Al que hace el zorro. Muy parecido al del zorro, el de la serie El Zorro. El de la serie El Zorro. Es muy parecido. Le encantaba la argentina. Por los bigotitos. Su esposa era argentina. ¿Quién es, nena? No me acuerdo el nombre ahora del actor original El Zorro, pero tiene una historia con la argentina. Me gusta que los chicos, los muchachitos, porque debe ser joven este muchachito. Sí, es muy jovencito. Usen bigotos. Viene de familia de periodistas. Claro. Cristian Morón. Ah, qué bien los bigotos. El fachero. Muy bien le quedan los bigotos, te digo, ¿eh? Saludó para su mamá, Mabel, que es una amorosa. A mí no me gusta usar bigotes. ¿No te gusta usar bigotes? No, es como de policía. ¿Ah? No, no me gusta. Bueno, justamente mi marido... Barba y bigote alguna vez me ha dejado. Ah, por eso le llamó la atención, Cristian, por los bigotitos. Sí, mi marido fue comisionario de investigaciones y usaba los bigotitos igual. Finitos, así. Finitos, finitos. Y te da autoridad. Bueno, mi nuera usa sus bigotes así. Ay, por favor, ¿cómo se llama? Es San Juanina, es San Juanina. Yo los detesto, los San Juaninos, los detesto, los detesto. ¿Pero no lo ve como su nieto? No, señor. Ojalá que mi hija hubiera encontrado a un chico así, porque el marido actual de mi hija es un hijo de puta, ¿eh? Ay, por favor. No, bueno, bueno, bueno. Un hijo de puta. Señora, estamos en medio de las fiestas, tengamos la fiesta en paz. Bueno, nena, pero que se ubique que son las fiestas, mira, nos juntamos, ¿no? Sí. ¿En su casa? Los hice venir a todos porque yo no sé si es mi última Navidad. Ay, por favor. Yo estoy realmente muy grave, estoy muy grave y, bueno, no sé si llego a Año Nuevo. Bueno, entonces los hice venir a todos mis hijos. Ay, pobre, pobre. Sí, la verdad que estoy muy mal, muy mal. Los análisis y todo, y mi marido yo no sé en qué momento también muere, bueno. Pero a mí me ha encantado que no dejó de comer la noche. Bueno, sí, comí, me cuidé, comí un poco de lechón, comí la lengua a la vinagreta que yo hice viterdonés. Ay, qué bueno, una producción importante. Mi hijo, uno hizo ravioles al disco. Qué rico. Sano, todo sano, de seso, yo le hice el relleno. Ay, qué rico los ravioles de seso. Y tomamos, yo tomé muy poco, casi no tomo, para brindar tomé un poco de vino. Mi hijo trajo, él está viviendo y trajo de Escocia, un whisky escocés. Ah, qué rico. Muy rico. Yo lo probé a penita, me mojé los labios, me mojé los labios. ¿Qué le trajo, un blend o un single malt? Una batalla. Y bueno, entonces... Le pregunto si es un blend de distintas maltas o si es de una sola malta. Eso le pregunto. La esposa no es Marta, ¿eh? No importa, no le dije nada, no le dije nada. Luciana se llama. No le dije nada, no importa. Es una yegua. Bueno. Y mi hija, bueno, con el marido, el marido le da, empina el codo y ya empieza a hablar. Y es kirchnerista, bueno. Y bueno, yo, dime unas palabras, mi marido lloró, se emocionó y contó la historia de cuando era policía, estuvo una hora y media hablando en la mesa. Uy, qué pesadito. Ay, por favor, qué denso. Una hora y media hablando, todos callados. ¿Te brindaron a tiempo igual? Una mirada de mi marido es que te dé un chilo en la cola un transformer, porque... Qué pesado, por favor. Una mirada de mi marido, que nadie vaya a interrumpir el discurso, ¿eh? Que nadie vaya. ¿Cómo, nena? Bueno, déjame hablar, por favor, por favor, pareces drogada. Pero yo lo veo más amable, su marido, que usted. No, sí, sí. Él es firme, pero con un corazón muy grande. Y yo soy, a veces parezco blanda, pero cuando me pongo, porque yo soy... ¿Cuándo parece blanda usted? Yo cuido tanto la humanidad, yo siempre rezo por la humanidad. ¿Sabes lo que hay que hervirla para que sea blanda? No, no sé qué... Lo que aguanta el marido, por favor. ¿Quién...? No, nada, 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 previsión. Ah, qué bonita que sos, Fernando. Y, bueno, no sé qué fue. Al final me interrumpió la sucia y no me dejó hablar. Yo no la he interrumpido. No, querido. Preguntábamos cuándo era blanda, pero bueno. ¿Vos conocés a la blanda? ¿Qué pasó en la fiesta de Navidad en su casa? En mi casa fue blanda. Sí, su marido habló una hora y media. ¿Y después qué pasó? Después se empinaron, tomaron. Ajá. Bueno, yo lo único que hacía era... Aaron, dice. Yo nada, nada, nada. Después de brindarme tomé una leche tibiecita que siempre me tomo con miel. Para irme derecho a la camita. Y, bueno, después... Ahora, tomar leche de noche no le da... Sí, sí, por eso dormimos en habitaciones separadas, porque somos el baterista de Metallica, por eso. No es necesario, previsión. Bueno. ¿Y mi hijo? ¿Se fue, no? Y mi yerno se fue a la casa y en la casa ha tomado un poco más y se ha escapado. ¿A dónde se fue? Dice que le iba a brindar con el vecino. ¿Su yerno? Mi yerno. Mi hijo de puta. Llegó a la casa a las nueve... Ese está casado con la que trabaja en el hospital... Chetacó. Sí. ¿De oquímica del hospital Chetacó? Sí, ya lo sé, ya lo sabemos. ¿Qué es el que vende lavandina en... Ese hijo de puta? ¿Y? ¿Qué pasó? Llegó a las nueve de la mañana. No. Parece que una parranda terrible con los amigos y mi hija dice que está durmiendo y duermen en habitaciones separadas porque mi hija me hizo caso a mí y mi consejo. ¿Qué consejo le dio? Que duerman en habitaciones separadas. ¿Por qué? Porque sí, porque uno puede roncar por los dos lados tranquilo. Bueno. Ay, por favor. Llega y mi nieta estaba, mi nieta estaba ahí despierta ya desayunando y le dice, callate, callate, no arriesgas a la mamá, de hecho, hijo de puta. Qué feo género para la niña. Anda a desayunarme en las sábanas de mi cama para que la mami crea que yo pasé la noche acá. No. Qué feo. ¿Sabes qué le dijo mi nieta? ¿Qué? Y de paso, ¿querés que te tire un vasito de agua al colchón? ¿Para qué? Porque vos siempre terminás miao, viejo choto. No. No.